¿Cómo perdonar a alguien que me lastima a diario? Yo creo que sí es un poquito complejo, pero Dios nos manda a perdonar a diario. O sea, lo que yo creo es que no hay que esperarse a tener cuentas grandes. Si nos esperamos a sumar 32 mil cosas para perdonar, terminamos sacando la bazuca. O sea, ahí ya no es tan fácil. Pero si nosotros a diario perdonamos, y yo pienso que sí, yo la invitaría a que sentara a esta persona que la lastima a diario. Y yo la invitaría a sentarla y decirle, bueno, estamos viviendo acá los dos. ¿Por qué no nos hacemos la vida bonita? ¿Podemos vivir bien? ¿Podemos, en vez de lastimarnos, ayudarnos? ¿O qué hay detrás fondo de su vida que necesite sanidad? O sea, yo pienso que se podía hablar. Y perdonar es para nuestro bien. Perdonarnos es para el bien del vecino. Es para nosotros mismos. Y esa expresión de hasta 70 veces 7, o sea, no significa que ya la 491 ya tiene permiso, ¿no? Es una expresión que quiere decir que siga, ¿verdad? Que es un ejercicio. Es siempre. Es un número que usted, de hecho, ¿cuántas personas pueden decir cuánto 70 veces 7, verdad? Quiere decir una cantidad infinita. A veces hay que estar perdonando constantemente. Lo que dijo la pastora es fundamental, no acumule resentimientos, odios, porque va a ser peor. Y para que alguien me ofenda todos los días, la única forma sería que yo vea con esa persona. Entonces, es muy importante que arregle, porque para que alguien todos los días lo ofenda, es porque la ve siempre, ¿verdad? Y tiene que arreglarlo. No puede seguir así con la vida. En algún momento se puede frustrar demasiado usted o la otra persona. Y de las palabras se pueden pasar a las acciones más crueles y actos de violencia que ninguno de nosotros queremos siquiera escuchar. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con otras personas en la pestaña de compartir. Y también puedas darle like a este video y suscribirte en nuestro canal, para que puedas disfrutar de mucho contenido que vamos a estar compartiendo acá en el canal de YouTube de Enlace.